Endulzate los días que faltan para San Valentín con los chocolates Hershey's Kisses. Así se hace. Vas a necesitar etiquetas redondas, Hershey's Kisses y alguien especial a quien alegrarle el día. Los días previos a San Valentín, déjales unos mensajitos a tus seres queridos, escritos en etiquetas. Luego, desprende y pégalas en la parte de abajo de los kisses. ¿Quieres ideas? ¿Qué tal estás? Hershey's hace la vida extraordinaria. Descubre más ideas buenísimas en celebraconhershey's.com.